Luis Abinader, señores, ha mostrado su carta así, con sorna, con el desparpajo que puede dar también sentirse seguro del triunfo, como lo obtuvo, ¿no? No con el 60 y pico que se anunciaban y hasta el 70, esa narrativa que se vendió muy bien, pero digamos que logró un triunfo arrollador, ¿no? Porque un 57% y pico realmente es considerable, 57 por lo menos hasta el momento, porque no ha terminado el conteo. Pero ayer el presidente mostró ahí una carta de las cosas que se propone y cuando fue a votar a su colegio electoral, ahí se encontró, se encontró, vamos a decir que se encontró, quién sabe, quién sabe si no, eso estaba cuadrado. Vamos, con nada más y nada menos que Rafael Paz. Rafael Paz, dirigente de la Fuerza del Pueblo y como bien sabemos que ha tenido una serie de inconvenientes, ¿no? Aspirando a diversos cargos y en todos no ha podido plasmarse, no ha podido concretarse más bien esas aspiraciones dentro de la Fuerza del Pueblo. ¿Qué le dice el presidente Abinader? Ay, qué pena que te excluyeron de la boleta. Ay, hombre, qué pena, se pierde el país, una cosa así. Tú sabes, una expresión ahí de lugar dándole muchísimos elogios. Igual su esposa Raquel Arbaje se solidarizó con él. Y señores, ya estamos en el día después de las elecciones y nos llegan, nos llegan especulaciones, nos llegan rumores y ya hay uno que está corriendo rápidamente. Y es precisamente con el señor Rafael Paz y un posible, oigan esto, señores, un posible paso al Partido Revolucionario Moderno, de acuerdo a lo que me dijeron ahorita, porque estoy grabando esto tempranito en la mañana y esto me llegó ahorita, poco antes de llegar, que Rafael Paz estaría inclusive meditando un paso al Partido Revolucionario Moderno. Pero, imagínate, entrar al Partido Revolucionario Moderno ahora mismo, si era muy difícil, era muy difícil antes de, verdad, antes de que usó el presidente Abinader decir que había una reelección, una reelección segura. Imagínense ahora, ya ha ganado el poder nueva vez, lo difícil que es lograr un espacio propio en el partido de gobierno, muy difícil. Y además, sin tener padrinos, como bien tuvo Rafael Paz en el PLD, en su época del PLD, en la persona, primero del mismo Danilo Medina, que lo apadrinó, pero también del mismo tío que es Charlie Mariotti. Imagínate, secretario general del PLD en ese entonces poderoso senador de Monteplata. Imagínate, con gente así, ¿cómo tú no vas a avanzar? Independiente en vez del talento, que sé que lo tiene Rafael Paz. No vamos tampoco a desdeñar eso, porque tiene el talento. El punto es, señores, que se está buscando una posición para Rafael Paz. ¿Y cuál es la posición de la que me han hablado? Bueno, el mismo cargo que tiene ahora mismo un outsider del PRM, que no es del PRM, y viene de la sociedad civil, viene de esos movimientos sociales. Lamentablemente, porque lo conozco, se ha quemado, se ha quemado. Para mí ha sido una gran pena. Incluso gente de su entorno, que formó causa política con él, no lo quieren. Hablan inclusive de su prepotencia. Están hablando de sustituirlo a él por el mismo Rafael Paz en la óptica, que es la que dirige. Aquella donde se formó el escándalo, ¿recuerdan? De la compra, de la contratación directa, del hijo de la comunicadora María Celálvarez. Sí, ya lo saben muy bien, Bartolomé Pujals. Se habla inclusive de sustituir a Rafael Paz, perdón, a Bartolomé Pujals por Rafael Paz ahí. De eso es lo que se está hablando en las últimas horas en esos corrillos. Y claro, esto no es una verdad de perogrullo, ni nada que es verdad, ni nada que signifique palabra sagrada. Claro que no, por supuesto que no, pero es parte de esos rumores y es parte de esas cosas en los mentideros que se están diciendo y que aquí uno tiene que ir compartiendo porque vienen rumores. El escenario se pone divertido, se pone interesante. Luis Abinader se puso de simpático con Rafael Paz. Y cuando un presidente hace ese tipo de gestos, muchas veces implica otras cosas. Y Abinader ya tiene hace muchísimo tiempo la mayoría de edad a nivel de maña política. Ese tiempo que la tuvo es muy audaz. Abinader ha sido muy audaz y en este ciclo que él tiene presidencial le está conveniendo muchísimo. Está conveniendo muchísimo. Le ha convenido muy bien. Entonces, eso hay que verlo, ¿no? Recuerden cuando el presidente Abinader fue al funeral de la madre de Temístocles Montaz. Ahí fue el primer contacto que estableció con Danilo Medina y posteriormente lo que ocurrió en la justicia con Danilo Medina. Sí, lo que ocurrió en esa justicia independiente. Sus hermanos le variaron sus medidas de coerción. Sobre todo a Alexis. Entonces, los gestos del presidente son muy importantes. Recordemos aquella entrevista en el Sol de la Mañana donde habló de que Farideh es un activo político, ta, 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 ta. Después vimos que Farideh tuvo que renunciar a su postura valentona, de gallito, peleando ahí para quedarse como la candidata a senadora. Y ahí le bajó la pesada públicamente porque hace tiempo que sabíamos que le habían dicho que usted no iba. Y por los resultados, lo que vimos fue, porque ya ganó, porque ganó ampliamente Omar Fernández. Y esa victoria significa, al final del día, que quizás Luis Abinader lo que estaba buscando era, primero, como objetivo primordial, eliminar, desacreditar la figura de Farideh Raful a pesar de sus desaciertos y de sus errores de Farideh Raful como senadora. Así que, cuidado Bartolomé Pujals porque está sonando fuertemente eso de Rafael Paz pasar al PRM y ocupar ese mismo cargo en la óptica. Esto es Dónde se cae el show. Yo soy Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita y darle a me gusta para seguir creciendo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061 1 1